Bueno mi gente ya ustedes vieron el título y la miniatura de este vídeo, el día de hoy les traigo un contenido sumamente preocupante en donde vamos a ver cómo los haitianos están desafiando no solamente a las autoridades de este país sino también al propio presidente pero antes de mostrarle el vídeo por el cual usted le dio clic a este contenido por favor dele a me gusta, comparte este vídeo para que así le llegue a cada dominicano que se encuentra por el mundo Brevemente quiero que escuchemos estas declaraciones de estas dos valientes mujeres el cual le agradezco de antemano a la anfitriona de la sala llamada Mia RD por proporcionar su plataforma para que estas dos valientes mujeres expresen las historias que ellas saben y por la cual han visto sufrir a amigas y familiares Quiero que presten mucha atención a Rosaura y a Salí en donde ellas valientemente exponen parte de los desafíos que están haciendo los pitices a las autoridades de este país Mi objetivo es que me dieran media hora, el día que se se almen, para todos esos dominicanos traidores yo misma encargarme en un paredón Porque esos son los realmente malos, porque el dominicano está bien, pero el dominicano y todos esos perversos No tanto eso, Rosaura, lo bonito de todo esto es que hasta que no le pase, porque él está hablando y defendiendo al haitiano Le vio a una de sus mujeres, de la familia de él, le maten un familiar como le pasó a una vecina mía Que el tío tenía una finca y ese haitiano y esto y lo otro Le trajo a la familia de Haití Le trajo a cada uno que lo acaben, a cada dominicano, coño Que le tragan un trabajo, que lo amaran, no es que se lo coman Rosaura, y agarran, y agarró un día, al señor le entregaron un dinero Pero él pensaba que el señor lo tenía arriba Y el tío de mi amiga tenía una finca ahí en, en Monteplata Y agarró, agarró lo que se durmiera, que comieron Tú sabes que de tarde a veces uno así, en su finquito uno se tira su pavita Y cuando se acostó, mi amor, con un pico, le dio un solo picazo en la cabeza Se la desbarató, lo mató Revolteó la casa entera buscando el dinero, y ahí no había dinero Hasta ahí llegó el ello defender los haitianos, oíste Entonces cuando a Giovanni, cuando a Giovanni le pase una de su familia Que le ruegue a Dios que no le pase, que le ruegue a Dios Para que entonces diga, coño, es verdad, yo fui un traidor Yo fui un come mierda, que me puse a hablar disparate Y mira con lo que me hicieron a mi familia Yo hace mucho de haberme unido con mi compatriota dominicana En esta lucha de sacarlo Esa es una de las tantas historias que hay Hay muchas historias más Mira, hay un dirigente del partido PLD Un dirigente de los... José Dantes, ustedes tienen que haberlo escuchado Que es un dirigente de lo fuerte en el PLD Ese señor encontró a su mamá muerto un día en su casa Y en la mañana Un haitianos que tenían ellos de confianza en la casa Que lo tenían desde hace muchos años Manteniéndole y dándole todo en la casa Y él le mató a su mamá en su propia casa Muchacha, mira, mi mamá tiene una amiga Mi mamá, Dani, tú le puedes decir a mami que te haga el cuendo Esa señora tiene una amiga que vivía aquí en Estados Unidos Y ella iba y tenía ese haitiano viviendo ahí que le limpiaba Mira, esa era... Decía que ese era su perro fiel Que sí, haitiano, ya no comía cuento Lo mantenía de un todo Le mandaba dinero, le mandaba caja Te digo, una cosa increíble Muchacha Pues la señora, para no cansarte el cuento Una noche llegó de aquí a la otra Eso fue para las elecciones Que ella fue a votar para Santo Domingo Ella fue y... El tipo, yo no sé, se le metió esa taza dentro ¿Cuál tipo la dejó a la mujer? Una, una... A mí, una mejor amiga de una amiga de mi mamá Para que tú sepas La mami está ahí en brisa Esa esmolete comprada Esa esmolete comprada Esa esmolete que cuando ocurren algo así Escribo, lo siento aquí en semolete Me alegro, me alegro porque se lo compran ¿Por qué? Porque yo no he sacado ningún apartamento ni casa Mientras todo esté así Porque no es verdad que yo voy a comprar un solar Y que yo voy a poner un manchete No sé, me una zapata Jamás Jamás Yo soy anti Mi papá donó un año Mi hermano tiene Casas allá Y mi hermano la renta Pues Cuando mi papá compró esta casa Se la compró a un primo mío Y mi hermano se la compró a un primo mío Y mi primo le dijo Hay unos inquilinos que son muy buenos Pagan al día Que si yo qué, que si yo cuándo Ay mi madre Qué así Ay padre amado El hecho es que Cuando papi Dice bueno Ya él tiene un año Ya nosotros tenemos un año con la casa Le digo a mi hermano Son dos casas Vamos a remodelar la casa Para ponerla bonita Porque esa casa esa gente la tienen destruida Mi papá duró casi un año Pero con ese haitiano Y cuando se mudaron Señor esto es increíble Se llevaron Los bombillos de la casa Hasta las conexiones eléctricas Los alambres Lo sacaron Y se los llevaron a la casa Sin luz total Tuvo mi papá Que pagar un electricista Que le metiera Que le metiera todos los cables A la casa Los tomacorrientes Le pusiera electricidad A la casa completa El toile Tuvo que cambiarlo Porque estaba destruido Lo dañaron El lavamanos Estillado Por todo A esa que se hubo Que meterle Como 700 mil pesos Porque tuvimos que meterle Todo nuevo Como si uno Vaya a comprar una Dame el cajón Y yo había que darle terminación Para que ustedes No sé lo que son ellos Para que tú sepas Y papi no me hable Hombre de milagro Yo le dije Papi ya suelte eso Suelte eso Ya hay que gastar El dinero Que hay que gastar Vamos a remodelar Y ya No se le puede rentar Y tú sabes Los haitianos Que andan Atrás de las casas De uno Tú sabes Los haitianos Que no Por favor Réntame Ahora cuando yo Estaba allá Antes de venir Tres días Antes de venir Nosotros tenemos Propiedades También en Baní Y tenemos Una casita Allá en Baní Y nosotros Venimos llegando Y nos dice La vecina Oh mire Él lo está esperando Que él quiere Que ustedes Le renten la casa Y cuando ese hombre Me habló Que yo vi Que era haitianos Yo le dije No se está rentando La casa Papi nada más Miro digo No se está rentando La casa Nosotros no le rentamos A extranjeros Tú sabes Para no ofenderlo Yo no estoy de acuerdo Con eso Si yo no estoy de acuerdo Que le estén rentando Casa Pero porque Mire yo tengo una amiga Que ella abogada Ella renta casa Tiene mucha casa En renta Y yo Cuando ella inició En eso Tuvimos una conversación Y dice Ay tío Nunca Yo no lo voy a rentar A haití No esa casa Como yo voy a rentar A haití Y ella ahora mismo Todo lo inclino Que tiene Son ahí ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Que tú le estás rentando A haití Ah no Ah porque son los únicos Que están rentando Ahora mismo No a lo que tú le estás rentando A lo que tú le estás rentando Es una marrita A lo que ella le está rentando A ellos Porque señores Miren Yo le voy a decir una cosa Mientras yo estuve allá Ahora en Santo Domingo Yo tengo dos sustos Dos semanas Un día Un día Dice papi Vamos a ponerle Estábamos construyendo una pared Ayer en mi casa Y el maestro constructor De nosotros Es un vecino Y le dijimos Fulano Mira Para que nos ponga esta pared Usted no dice Cuánto nos cobre Y eso Ah son tantos Ah pues está bien Fuimos Compramos lo material Y todo Al otro día Yo no me estoy dando cuenta Porque yo Al estar operada Paraba más trancada En mi habitación Por el calor y eso Que afuera Cuando yo oigo el revolú El señor Había llevado un haitino Y justamente ese día Había ido inmigración Por ahí Por mi casa no quedó Señores Un delivery No quedó haitino Se lo llevaron a todos Y adivinen Que a los cuatro días Viene uno y dice No Yo tuve que pagar Siete mil pesos Como yo se habla español Bien Yo tuve que pagar Siete mil pesos Y me mandaron aquí mismo En un taxi Oíste Eso están haciendo allá Bueno Como dice Giovanni Yo no estoy de acuerdo Con la violencia No estoy de acuerdo Con la violencia Mira esa marcha Como se dio El viernes Eso fue un éxito Así es como Hay que sacarlo Con marcha pacífica Y haciendo todo Lo que haya que hacer Mami Disculpa una cosa Corazón Disculpa Mira esta gente Esta gente No van a salir Tranquilamente Mami No pero no a la violencia Que tú tenga una y yo Oye Melisa Ellos tranquilos No van a salir Esta gente Van a salir De RD Métese en la cabeza Ay yo he visto Señores En el dominicano Se le olvida Que han sido 14 ¿Han tratado de invadirnos? 14 veces Yo no entiendo No me hizo Me encrepa No sé qué cosa Cuando oigo esta vaina La realidad La realidad Es esa Yo he visto video Yo he visto video De Haitino Que están subiendo video Hablando de una forma Que yo es bueno No va a ser a la buena Que lo vamos a tener que sacar Vamos a tener Aunque no queramos Usar la violencia Lo vamos a tener que hacer Porque Si es Como va Y más que ellos Están todos aquí Mira Bávaro Punta Cana Solamente Haitianos Incluso He hablado Con extranjeros Que me dicen Que han venido De vacaciones Que me dicen Pero yo no vi Locales Yo solo vi De los extranjeros Vecinos De los extranjeros Vecinos Y ya ni siquiera Se identifico Oye Y lo que pasó Ahora En el ministerio De la mujer Toda esa promoción Que ellos subieron Con mujeres Haitianas Por si tú no crees Eso es violencia Mami Eso es más que violencia Te están quitando Lo tuyo No El gobierno Realmente no está Relajando Señores Vamos allá Rosaura Nos están quitando Nuestra identidad Nos están quitando Nuestros rasgos Señores Esa gente Es una burla No se parecen Al dominicano Esa Gente Tienen el cacochato Moño de pimienta Narizú Ojo amarillo El dominicano Tiene el ojo amarillo Ni tiene el cacochato Dejense de esta vaina Por Dios Déjame decirte esto Paldita Si esto sigue así Y un pueblo No se empodera Con ayuda De Dios El que tiene El que le haga falta Valor Que le pida Jehová Fuerza Fuerza Entienden Yo lo entiendo Señores Aquí las mujeres Aquí las mujeres Tenemos más pantalones Que los propios hombres Oye Este animal Estableción Jehová estableció Leyes Regla Estatuto Jehová Le dice una vez Al rey Mira Entra Y no deje Ni los niños Ni los viejos Ni los niños Ni los viejos Porque hay Que hay que exterminarlo O le gusta Y me le importa A mí Que me esté grabando Real La real Esta gente Espérame un momento Esta gente Están en Primeramente Con Jehová El que vive Y reina Por los siglos Amén El enemigo De ellos Es Dios Porque ellos Establecieron a Bersebú Como el Dios De su tierra Y de sus generaciones Entonces ¿Qué cree el mundo? ¿Qué cree el mundo Que esta gente Van a dar? Tienen legiones De potestades Que donde ellos Llegan Destruyen los barrios Comienzan a A dar lástima Porque los espíritus Que ellos tienen Son unas entidades De encantamiento Y los Dominicanos Creyéndose Que van a hacer Un favor Donde están Haciéndolo Mil veces peor El pueblo ¿Cómo me vienen A decir Que esta gente Señor Si nosotros Tuviéramos Lleno de Dios Sacáramos hoy 500 camiones Y casa por casa Los fuéramos Sacando hoy Pero no hemos Alejado también De Dios Le hemos dado Le parta a Dios Dios nos dio Esa tierra No para que Hiciéramos Anatema No para que La contaminaran No para que Hiciéramos pactos Con la gente Del vudú Hemos traicionado También nuestros Héroes Nuestra tierra Nuestra tierra Fue hecha Con la Unisima Trinidad Del Dios Omnipotente Y los Dominicanos Traidores Se han encargado De hacer Alianza Con ellos 500 camiones 500 camiones Salgan barrio Por barrio El día Que necesiten Una voluntaria Díganme Lo que Lo que le iba Decir es Que ¿Quién está riendo? ¿Quién está riendo ahí? Candeta 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 ¿Qué se llama? Bájame Ese hombre Que está riendo ahí Bájame Ese hombre Que está riendo ahí ¿A quién Porque no tiene Cojones? Porque él cree ¿Sabe Que se creyeron? Que no había Hombres y mujeres Muchos se creyeron Esa vaina Dame un segundo Dame un segundito Rosaura Daniel Está pendiente De los comentarios Abajo Dame un segundo Jaime A los Que están ahí No los bloquee Pero por lo menos Siléncialo Porque el dominicano Hoy amaneció Después de esa gran marcha Ahora que nosotros Estamos empoderados Y me gustaría saber Dónde están los timbales De los Hombre dominicano Que no se han puesto Los timbales A tirarse a la calle Como se hacían En el 65 Y en los tiempos Para atrás ¿Dónde están esos hombres? Y bebiendo silveza Y bebiendo silveza Están toditos Pero nada mi gente Vamos a lo que vinimos De una vez En este video Quiero que le presten Mucha atención Como estos pitices Están desafiando Al propio presidente Exigiéndoles papeles Los cuales Ellos No pueden tener Porque no son dominicanos En donde vemos Como ellos le exigen Nacionalidad dominicana Desafiando al propio presidente Desafiando al propio presidente En donde vemos ya Diferentes marchas Diferentes videos En las redes sociales En donde ellos Contundentemente Desafían al presidente A tal punto Que hacen entender Que como Luis Abinader Tiene descendencia árabe Y es dominicano Pues ellos También son dominicanos Los presidentes Luis Abinader Hay que hacer documentos Los haitianos Y regalizar Los haitianos En este momento Los haitianos Están dormiendo A bajo de Guinea Hay que hacer documentos Para los haitianos Donde no dejan pasar Los vehículos Ciudadanos dominicanos Por nuestra carretera Porque ellos exigen Que hay que legalizarlo Que hay que darle papeles Con la cara tapada Y con palo Y donde está La respuesta del gobierno ¿Cuántos de esos Hay presos? ¿A cuántos de esos Ya los han tirado De aquel lado Porque están toditos Ilegales Creo que hay que Amarrarlo a toditos Como un andudo Y si hay que usar El lazo en otro sitio Del cuerpo humano Pero ¿Qué hacen estos? Ya no tienen invadido Las escuelas En la agricultura En la construcción En el turismo Y ahora exigen Que se les legalice Y que se les dé papeles Pero lo malo No son estos Lo malo de verdad Son estos gobiernos Este gobierno que tenemos Estos funcionarios Este presidente Que no se respeta Porque yo quiero ver Yo presidente Que me hagan eso Que no dejo uno En todo el pedazo Para que le sirva De ejemplo a todos los otros Que ellos no tienen Ningún derecho Aquí A estar Obstaculizando Vía Y con palo Y encapuchado De un ejemplo Y si usted no tiene Los pantalones Para darlos Lárguese para su Líbano Para allá Lárguese donde usted Tiene su cuarto En sus paraísos fiscales Y déjenos nosotros Los dominicanos Resolver nuestro país Si usted no tiene Los pantalones Para enderezar esto Lárguese Y déjenos esta vaina A nosotros Que si nos sobra pantalones Y amor por este país Para hacer lo que hay que hacer Y déjenos